Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los auriculares Soundcore Sleep ADF a una aplicación. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir el Play Store o App Store y descargar la aplicación Soundcore. Se ve así, tienes que descargarla. Instalamos. Y después de eso abrimos esta aplicación. Aceptamos y continuamos. Aquí podemos registrarse, por ejemplo, por Amazon o simplemente iniciar sesión, pero en mi caso yo voy a omitir eso todo. Así que más arriba y izquierda, vamos a omitir. Y bueno, aquí es donde nosotros podemos conectar nuestros auriculares, pero primero tienes que conectar tus auriculares al Bluetooth. Es muy, bueno, muy importante. Bueno, no, me ha parecido que eran los auriculares. A ver, conectamos. Y ahora automáticamente en nuestra aplicación tienen que aparecer nuestros auriculares. Y pulsamos. Y ya está. Y bueno, si te gusta el vídeo, si esta aplicación está útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal. Hasta luego.